Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y hoy les traigo un videíto que me han pedido mucho. Hoy voy a mostrarles cómo limpio y desinfecto mi maleta de maquillaje. Si quieren ver cómo lo hago para que de pronto tomen algunas ideas para su caja de maquillaje, las chicas que están empezando o las chicas que están trabajando ya en esto, pues los invito a que sigan viendo este video. Bueno chicas, y así se ven las cosas cuando regreso de trabajar y las saco de la maleta. La maleta siempre está así. Ahí están todos los pinceles sucios, el maquillaje y todo lo que necesita ser desinfectado. Todo lo coloco en el piso, en la alfombra. Lo que yo hago después de sacar todo esto es limpiar la maleta y le coloco un poco de esto. Esto es un desinfectante en spray que regularmente uso con juguetes de mis hijas y en esta maleta que ya está aquí vacía esperando para que yo limpie todo esto y lo vuelva a colocar adentro. Luego de limpiar y desinfectar la maleta, procedo a hacerlo con las paletas de sombra, las paletas de rubores, las paletas de labiales. Y lo que hago es utilizar este pequeño atomizador con alcohol y rociarla. Hago lo mismo con los polvos, con los bronceadores, con los rubores, etc. Ahora que han pasado de 5 a 10 minuticos esperando que el alcohol se evapore, tomo un pañito húmedo y empiezo a retirar el exceso de líquido que puede haber alrededor de las sombras y también el poquito de polvo que se ha podido caer mientras estoy maquillando a las personas. Ahora está todo aquí en el piso. Ustedes pueden darse cuenta, siempre hago esto, siempre coloco todo en el piso para ver si de pronto me hace falta algo. A veces cuando estoy trabajando se me pierde alguna cosita y lo que hago al llegar a la casa es buscarle un reemplazo para que cuando yo esté trabajando no me haga falta. Está seleccionado como por categorías, bases, polvos, implementos. Todo esto será desinfectado, chicas. Es importante hacer esto, especialmente cuando tú trabajas con clientes porque no quisieras que algún cliente le diera alguna alergia o algo porque tus cosas no están bien desinfectadas. Yo siempre le doy un tiempito para que todo esté seco, para que la maleta esté seca y no guardo nada cuando esté húmedo. Ya que todo está limpio y seco, lo que hago es empezar a colocarlo dentro de la maleta. Sí, yo lo hago enseguida. No tengo un lugar donde dejarla, simplemente la dejo lista para la próxima vez que tenga que trabajar. Regularmente coloco todo adentro, a menos que sea un pedido especial y pues en ese caso no llevaría todo, pero regularmente, diría que el 95% de las ocasiones llevo todo mi maquillaje porque prefiero que me sobre y no que me falte algo. Ahora con mucho cuidado empiezo a colocar todo organizadamente. Coloco las paletas y todo para que quede bien organizadito en caso de que me toque acostar la maleta o que se me vaya a mover, no se me vaya a romper nada. Empiezo a colocar primero las paletas, luego voy colocando polvos. Tengo una bolsita que es donde coloco las bases juntas para que no tenga reguero y para que no vayan a estar moviéndose alrededor de la maleta. También tengo otra pequeña bolsita que es donde coloco los implementos como esponjitas, tapabocas, aplicadores para labiales, aplicadores para máscaras, copitos de algodón. Todas estas cositas que son implementos, que son desechables, los coloco aparte. Tengo siempre algodón de maquillador de ojos, de maquillador de rostro, tónico, hidratante, protector solar, por si el maquillaje es de día. También tengo un friador de maquillaje, gotas para los ojos. En fin, tengo muchísimas cosas, chicas. Creo que tengo cosas excesivamente porque no quisiera que me faltara algo en el momento de trabajar. Al principio me pasaba que se me olvidaba algo y poco a poco aprendí a llevar de todo. De todas maneras, la maleta la voy jalando. Muy pocas veces me toca cargarla. Es bastante pesadita, pero muy pocas veces me toca cargarla. Entonces, pues prefiero llevar todo, todo, todo. Aquí pueden ver la botellita de alcohol que la cargo siempre, siempre, siempre. Nunca la dejo, es algo que no me puede faltar en mi caja de maquillaje. A veces puede que se te olvide un limpiador para pinceles y el alcohol te va a sacar de apuros bastante para desinfectar en el momento. También tengo implementos como entraspadores de pestañas, pinzas para las cejas, plantillas para cejas, tengo absolutamente todo lo que yo pueda necesitar en el momento. Pideritas para recortar las pestañas o cualquier otra cosa. Aquí pueden estar viendo todo lo que estoy guardando. Trato de seleccionar todo como por categoría. Abajo, como pueden darse cuenta, van las paletas, las paletas grandes. Y ahí poco a poco voy trabajando en los cajoncitos. En los cajoncitos voy colocando cosas más pequeñas. Lápices delineadores de labios con labiales en un lugar. En otro lugar ya coloco lápices para ojos, pestañinas, delineadores, todo lo que va para los ojos y así sucesivamente. En esta bolsita que estoy colocando aquí tengo todos los implementos. Pueden darse cuenta las cosas del rostro. Todo está marcado porque me ha pasado que se me han perdido algunas cosas cuando hay otros maquilladores en los eventos y pues por eso yo prefiero marcar mis cosas para curarme en salud, como dicen por ahí. Me gusta tener todo organizado, chicas. Todo absolutamente organizado. Todo limpio. No puedo darme el lujo de que a uno de mis clientes le dé una alergia y no me vuelvan a llamar. Eso es muy importante de ellas. Es muy importante trabajar esa parte. Que la gente te conozca por las cosas buenas. No tengo marcas especiales para trabajar. Simplemente tengo los productos que con el pasar de los años he probado en mí misma. Que soy una persona que tiene la piel muy sensible y no me han hecho daño. Me han trabajado muy bien y pues esos son los usos para mi gente. Tengo dos cinturones de pinceles que siempre los llevo. Y también llevo limpiador de pinceles en caso de que me toque lavarlos porque me toquen varias personas y de pronto los pinceles me hagan falta. Y así, chicas, en el último cajoncito de arriba coloco las cosas que son como más gorditas y que no me cerrarían en la parte de abajo. Y bueno, bellas, hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya servido muchísimo, que les haya gustado. Si ustedes piensan que puede servirle a alguna persona que trabaje con esto o que simplemente quiera ser organizada y limpia con sus propios implementos, con su propio maquillaje, los invito a que por favor compartan en sus redes sociales este video. Ayúdenme a que este canal crezca más, a que seamos muchas más y que podamos traer más videos y más cositas que a ustedes les interese. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o alguna sugerencia, les pido por favor que me lo dejen en la parte de los comentarios y yo les estaré contestando en cuanto me sea posible. Asimismo, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho, que activen la campanita de notificación para que tú puedas darte cuenta en cuanto yo suba un video nuevo. Los invito también a que me sigan en mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo Twitter finalmente, tengo Snapchat y tenemos un grupo de Facebook donde coloco cositas chéveres. Ya regularmente coloco cositas más y mismas cosas que me pasan en el día a día y bueno, pues estamos como más actualizados. También les quiero decir que he reactivado nuestro canal familiar y estoy subiendo blogs semanales, al menos uno o dos blogs semanales. Así que si quieren saber qué estamos haciendo, qué pasa en Dubái, qué pasa en nuestra vida, los invito a que nos sigan también en ese canal familiar. Todos estos enlaces van a estar en la caja de descripción de este video para que ustedes puedan acceder a ellos muy fácilmente. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, chicas, que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Cathy.